Vean los videos, espero que me llames y me digas Lupillo, discúlpame, yo pensé que me hayas nominado toda la vida. La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera se encuentra muy preocupado por la más reciente nominación. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Día con día, la situación dentro de la competencia se pone cada vez más intensa, pues ya son menos los habitantes que se encuentran en la contienda por esos 200 mil dólares como primer lugar y por los 100 mil dólares del segundo lugar. Es por ello que los habitantes están conscientes que este 9 de mayo todos pueden subir a la tabla de los nominados y que en el juego cualquier cosa puede pasar y cualquiera de ellos puede quedar fuera de la competencia faltando tan poco para esa gran final. Incluso durante una plática, Lupillo se sinceró con Maripilli, mencionándole que al parecer no tiene claro su nominación, pues resaltó que solamente son dos los habitantes de fuego disponibles para la nominación, pues recordemos que Romé ganó el pase dorado que lo convierte en el primer finalista de la temporada, por lo que obviamente goza de inmunidad y nadie durante este 9 de mayo podrá nominarlo. Ante esto, Lupillo está consciente que el Team Tsunami tendrá que nominarse entre ellos. Ahora bien, ante este cuestionamiento, Maripilli le dejó las cosas bien en claro al cantante mexicano, pues de inmediato le dijo que la nominará a ella, como siempre lo ha venido haciendo durante toda la temporada. Y es que Maripilli está consciente que ella es la que más veces ha subido a la sala de eliminación, pero que confía en que su público de Puerto Rico y el resto de los seguidores del Cuarto Tierra la salvarán y la llevarán hasta la gran final junto a Romé. Pero bueno, déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!